Hola amigos de Hone Studios, una vez más, bienvenidos a nuestra serie sobre edición básica en la aplicación Adobe Audition. Seguimos entonces hablando un poco de efectos, vamos a hablar un poco de los efectos de imagen estéreo. Vamos a irnos entonces aquí al bastidor y vamos a abrir entonces imagen estéreo y vamos a abrir el primero que se llama extractor de canal central. El extractor de canal central conserva o elimina frecuencias que son comunes a los canales tanto izquierdo como derecho. Es decir que sonidos que realizan una panorámica en el centro, con frecuencias, la voz por ejemplo, el bajo y los instrumentos de cuerda se graban de esta forma. Ok, y como resultado pues puede utilizar este efecto para visualizar el volumen de las voces o el bajo o el bombo o eliminarlos para crear como una mezcla grauque. Es un efecto que consume recursos bastante así que vamos a aplicarlo aquí y tenemos aquí algunos press. Y la verdad no es que funcione de una manera tan bien. Supuestamente aquí una voz a capela. Pero vemos como afecta bastante entonces las voces en este caso bastante la mezcla. Podemos ver bien aquí dice una opción que dice karaoke eliminar voces. Pero ahí vemos al contrario que la voz quedó perfectamente amplificada. Tenemos su presión vocal. Aunque aquí nos da para ajustar la frecuencia central. Pero pues tú ves que no es una cosa que uno diga, bueno, qué bruto, cómo eliminó la voz. No, 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 no. Por eso es ese cuento que algunos dicen que si se puede, existe algún software para quitar la voz de la música. Eso hasta el momento no. Por lo menos hasta el momento de hacer este video tutorial no. Debido a que el computador no sabe qué es voz y qué es música. Simplemente detecta archivos digitales, ceros y unos, binarios. Él detecta la voz como una representación matemática, lógica, algorítmica. Igual la música. Él no detecta qué es música y qué es voz. Él no puede diferenciarlo porque él no piensa igual que nosotros. Él simplemente procesa archivos. Por lo tanto es imposible que él diga, ah, mira la voz, quitemos aquí la voz y dejemos estos instrumentos. No. Detecta frecuencia. Sí, sí. La misma voz, en la misma frecuencia donde está la voz, está un violín, una guitarra. Obviamente va a afectar entonces tanto el sonido de voz como de guitarra o de violín. Y va a quedar un sonido así como el que escuchamos acá. Una cosa allí bastante etérea, bastante inentendible. Así que por eso, esa teoría de que vamos a usar un software, que te prometemos el software que te elimina la voz al 100%, te deja la pista nítida como suena en estudio, eso es falso. Hasta el presente es falso. Quizás en algún tiempo más adelante logre alguna empresa desarrollar algún plugin con esas características o algún hardware. Pero al momento eso no se ha logrado hacer, ¿ok? Lo que uno suele hacer es conseguir el archivo MIDI original. Y coges el MIDI original, lo lleva a algún programa, a algún secuenciador y allí vuelve y haces la pista. Y tienes la pista original tal como le suena al artista. O si eres muy bueno como músico, te sientas al piano o a la guitarra, no sé, y vuelves y haces tu pista desde cero totalmente. Pero eliminar voces como tal es bastante complejo, ¿ok? Bastante complejo. Seguimos acá. Tenemos el otro efecto, se llama desfasador de fase gráfico. El desfasador de fase gráfico, entonces, permite añadir puntos de control a un gráfico para ajustar la fase de una forma de onda determinada. Entonces tú puedes aquí agregar los puntos. Tenemos aquí la forma logarítmica o la forma lineal también. Podemos utilizar curvas polinominales. Entonces es más suave la transición. El rango de eje vertical, 180 grados o 360. Ambos canales o un canal a la vez. Y el tamaño de la FFT, puedes ajustarlo, ¿ok? Luego tenemos acá entonces, dentro de esta imagen estéreo, tenemos el expansor estéreo. El expansor estéreo lo que hace es, posiciona y expande la imagen estéreo de una mezcla, de un sonido específico, ¿ok? Puesto que este expansor estéreo se basa en BST, se puede combinar con otros efectos iguales aquí en el bastidor. Entonces, de efectos para crear allí algo muy personal y algo, ves, con un carácter que te guste. Tienes algunos ajustes, campo ancho, campo estéreo, en fin. Ok, entonces, escuchamos. Ok, esta mezcla ya tiene su anchura estéreo. Obviamente ya, cuando se masterizó, ya se le dio ese campo estéreo. Entonces no se vería muy bien. Eso es bueno aplicarlo en algún sonido que tengas, alguna guitarra, por ejemplo, alguna voz, allí, una capela. Y va a sonar excelente, ¿ok? Luego tenemos entonces, la siguiente categoría, que se llama tiempo y tono. Dentro de tiempo y tono tenemos la primera acción que se llama corrección automática de tono. Que la corrección automática de tono está disponible en los editores de forma de onda y multipista también, ¿ok? En el multipista, sus parámetros pueden automatizarse en el tiempo mediante el uso de fotogramas claves, ¿ok? O si utilizas superficies de control externas, también lo puedes manipular. Entonces, lo que hacemos con este es, pues, obviamente, lo que el nombre del efecto hace. Entonces, corregir de manera automática el tono. Entonces, tú puedes hacer una corrección extrema, una corrección vocal sutil. En fin, aquí hay un escalado mayor, la menor. Entonces, el canal de referencia, ¿cuál va a ser? El tamaño de la FFT y la calibración, en este caso, la mayor. 44, 440 Hz, ¿ok? El ataque lo ajustas, la sensibilidad y escoges la escala. Según tú sepas, si está mayor, menor, cromática y escoges aquí la nota, ¿ok? Y él se encargará de hacer, entonces, la corrección tonal. Voces, guitarras, en fin, en especial para voces. Y tenemos acá el desfasador de tono. El desfasador de tono, entonces, lo que permite es cambiar el tempo a lo largo del tiempo, de forma que el tono varíe también. Entonces, por ejemplo, vamos a aplicarlo. Tenemos acá algunos presets. Ampliación. Vamos a escuchar. Y vamos ahorita a colocarle el señor de las tinieblas. La cosa tinieble, allí, tenebrosa. Hamster enfadado. Y por último tenemos el moribundo. Obviamente, tú puedes ajustar aquí los semitonos, los céntimos, la proporción, en fin. Si quieres una precisión baja, media o alta y ajustes de tono. La frecuencia de empalmo, puedes ajustarla a superposición y puedes utilizar los ajustes predeterminados siempre. También. Ok. Entonces, con este, amigos, con esta última categoría, terminamos nuestra serie sobre la revisión de cada uno de los efectos que incluye The Audition. Espero les haya gustado y nos vemos en una próxima ocasión con un nuevo tutorial de esta serie. Bye, bye.